Bueno, ya se han visto el mensaje. Bueno, parecemos un hit de las de novela, mi herido, de los personajes de Arizón Belés y Cuauhtémoc. Es producida por el exitoso productor Juan Osorio. Y protagonizado por Emilio Osorio ahora están, recientemente se están presentando en el teatro todos los jueves. Y ya están, precisamente, ya están, vamos a subir, sí, por favor. Y recién están presentando en el teatro de la secundaria de Coyoacán. Y próximamente van a tener su serie. Que me supongo que la van a ver todos, ¿verdad? No sé si ya están aquí, pero aquí están. ¡Aristemo! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!